Ok, bueno, bienvenidos el día de hoy, vamos a platicar de temas muy buenos por parte del equipo de Guadalajara. ¿Se viene el regreso de Pulido? Probablemente sí. Las Atas y las Chivas van a hacer algunos recambios por ahí importantes en el club. Y es que hoy la directiva busca urgentemente un centro delantero y un mediocampista para esta apertura 2023. Así que muchas gracias el día de hoy si se encuentran ya sintonizando este canal. Les invitamos obviamente a que puedan dejar un like, a que puedan comentar, suscribirse y compartir, que la verdad para nosotros es súper importante. Así que vamos el día de hoy con esta información porque Fernando Hierro y Paunovic siguen en la tarea de las Altas y Bajas de Chivas para el próximo torneo. Y hasta el momento son varios nombres los que ya han estado dentro de la órbita del rebaño sagrado. Así que vamos a platicar hoy un poquito de ellos, sus posibles llegadas, algunas modificaciones que puedan llegar por ahí para que pues obviamente ustedes también puedan estar súper al pendiente de estos videos. Y vámonos de lleno con esta información porque por ahí se mueve mucho pues el tema hoy con Alan Pulido. Y es que el hecho de que ni Ronaldo Cisneros ni Daniel Ríos tuvieran más de tres goles en todo el torneo forzó al Servio a tener que improvisar con Víctor Guzmán como un falso nave. Por ello, la directiva rojiblanca ya entabló negociaciones con Alan Pulido para que regrese al club con el que fue campeón en el Apertura 2019. Y es que al delantero le quedan seis meses de contrato en Kansas City. Y la cuestión es ver si pagan la cláusula de recesión para tenerlo en el siguiente torneo o esperan un poco más de tiempo para que llegue gratis. Este tema es muy interesante porque por ahí Kansas City no quiere soltar al futbolista pues totalmente gratis, ¿no? Sabe el precio que tiene y sabe de igual manera que si lo quieren negociar pues obviamente tendrían que venderlo a un precio interesante. ¿Cuál es la situación con él o qué es lo que suena respecto al tema de estos jugadores? Pues bueno, la realidad es que hoy pues Alan Pulido tiene un valor aproximado de dos millones, lo que pediría Kansas City para poder hablar de la modificación. Sin embargo, el equipo por parte de las Chivas le gustaría que el futbolista llegara gratis y creo que pues eso es más que inminente. Entonces ya suena muchísimo esta posibilidad, veamos por ahí pues qué ocurre hoy respecto a la llegada de ellos y pues obviamente desea lo mejor para el club. Pero hoy Kansas City quiere los dos millones, no quiere que se le vaya gratis Pulido, pero por ahí se dice que ya Chivas habría llegado también a un acuerdo con Pulido pues para que pueda regresar y pues de alguna manera pueda llegar en seis meses y totalmente gratis. Déjenos ustedes aquí abajitos sobre qué es lo que piensan de esta posible llegada y la verdad es que pues bueno, nos gustaría poder escuchar un poquito de el tema. Ahora, cambiando un poquito de situación, el equipo de Guadalajara también ha estado buscando a dos futbolistas por parte del equipo de Grupo Pachuca. Se habla de Fidel Ambriz y de Luis Chávez, ambos jugadores que le pertenecen al equipo de Grupo Pachuca y ahora están dispuestos a venderlos, pero a quien presente mayor cantidad de dinero sobre la mesa. Además de esos tres jugadores, el rebaño ya está cerrado con Oscar Wally, de hecho por ahí han llegado algunos mensajes donde ya se le ha visto a Oscar Wally por acá en México, específicamente en Guadalajara, pues buscando apartamento y cosas por el estilo, porque pues sin duda alguna se necesita vivir por acá. Que en sí la vida del futbolista es un tanto diferente, están bastante acostumbrados a vivir una parte en su departamento, jugar a la playa un rato, pero también la mayoría de los tiempos se encuentran viajando, jugando partidos, entrenamientos, reuniones, que la verdad pues es un poco diferente, ¿no? Entonces, esta es la información respecto al club y viene a ser bastante interesante. También junto con ello, el equipo de las Chivas ha traído el tema de Ricardo Marín, el delantero de la Expansión MX y Emilio Tame, un mediocampista méxico-español de 18 años. Solo faltará que se presenten para hacer las pruebas médicas y obviamente firmar un contrato. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades de vagas en Chivas para esta apertura 2023? Pues bueno, el plan original para el rebaño es que primero puedan fichar refuerzos, para entonces dejar salir elementos. Es decir, que no negociarán a ningún jugador hasta que traigan a otro en su lugar. Entonces, ojo ahí con el tema porque viene a ser bastante importante. También junto con ello, tendrán que darle salida a Tara Rangel u otro portero de las reservas. Así mismo que el Chiqueto Orozco haya sido habilitado como lateral izquierdo. Hará que Chivas escuche ofertas por Cristian Calderón o Alejandro Mayorga. Entonces, ahí se habla mucho de esta posibilidad. Veamos a ver qué ocurre respecto al tema del club y pues veremos ahí en esa situación. Y en el caso de que puedan firmar a un delantero centro, pues Daniel Ríos sería el sacrificado y le buscarían a Comodo en otro club. Cuando llegó, se le esperaba que pudiese tener un muy buen nivel de juego. Pero bueno, finalmente ya no es así. No funciona de esa manera. Y pues bueno, ya le buscan a Comodo en algún otro club. Pero esta es la información que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Obviamente ustedes no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir. Que para nosotros es súper importante. Así que muy buenas oportunidades por ahí. Las que se vienen para el club y ver qué modificaciones existen. Ahora, platicando un poquito de Tigres. El Das Calabro ante Tigres en la final del Criosuelo 2023. La verdad es que fue un duro golpe para las chivas. Y es por esa razón que buscan reforzar su plantilla. Y el mediocampista del Pachuca, Luis Chávez, es pretendido por el rebaño. Aunque el volante está evaluado en aproximadamente 8 millones de dólares. La oferta de Guadalajara de 6 millones no satisface las pretensiones de los Tuzos. Jesús Martínez ya habló con distintos grupos sobre el futuro de Chávez. Y aseguró que el seleccionado nacional no saldrá de la institución porque la prioridad es negociarlo al fútbol de Europa. Así que él dice lo siguiente. Hasta el momento no hay nada con chivas porque el sueño de Luis Chávez es ir a Europa como lo hemos dicho muchas veces. Imagínate. Hace unos meses rechazó una oferta por el 60% más de lo que ofrece Chivas. Que son 13 millones de dólares. Y no se quiso ir. Entonces el objetivo tanto de él como nuestra parte es lograr que vaya al viejo continente. Y si no se da, ya será Luis quien decide si escuchamos alguna otra oferta. Así que pues el dirigente no dejó en duda la sierra a la puerta de clubes mexicanos. Pero de alguna manera pues se abre el privilegio. Vamos a ver qué ocurre por allá. Desear por lo mejor para este club. Y ojalá pueda haber algunas modificaciones importantes. Pero esto es lo que se viene con el canterano de Cholos de Tijuana. Y veremos si será fundamental en la toma de decisiones. Y pues vamos a ver. Así que ojo con la situación. Ellos están abiertos a todas las posibilidades. Pero pues les importa mucho la parte del jugador. No se trata de lo que quiera Chivas. Sabemos la clase de jugador que es Luis. Y otra opción es que permanezca en Pachuca. Tenemos un equipo contendiente. Y su aporte siempre será importante. Sí sé que estuve en la ciudad. Pero con el fallecimiento de mi madre no lo pude ver. Chucky sabe que es su casa. Se habló mucho del tema de ahí de Chucky Lozano. Que estuvo por ahí. Pero vamos a ver si ocurre. Así que pues esta es la información del día de hoy. Les agradecemos un montón. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar aquí presentes. Y pues ya nos estaremos viendo en otra ocasión. Así que hasta la próxima. Y chao chao. Nos vemos. Cuídense demasiado. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.